Bueno, estos días son necesarios para volver a encontrar a Paz con uno mismo y regula la lucha interior. Vamos a por la viñeta. Bueno, por fin una rosca mañanera, una semana llevaba sin subir las pulsaciones, me hacía falta pero mucha mañanera, ya casi solo, está ahí conmigo mi mundo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!